Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajarla al NERU en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de literatura española y historia de España contemporánea. También imparto diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 25 de este paper que habla sobre Juan de Espinosa Medrano, de Perú. En este apartado hablaremos sobre la literatura criolla del siglo XVII en Perú. Para ello nos centraremos en la figura de un importante personaje de la época y un personaje representativo del momento. Este es el escritor Juan de Espinosa Medrano, conocido también como El Lunarejo. Considerado como el precursor de la crítica literaria, el autor es una pieza fundamental a la hora de hablar de escritura colonial barroca. No podemos dejar de resaltar sus grandes aportaciones que a día de hoy no siguen siendo importantes, siguen siendo estudiadas, analizadas y alabadas por gran variedad de críticos. De la misma forma, sus obras, como veremos más adelante, tuvieron también notable repercusión entre sus contemporáneos. Como venimos haciendo en los apartados anteriores y con la finalidad de tener una idea general sobre la vida y obra de Lunarejo, vamos a empezar explicando los hechos más conocidos sobre su biografía y el contexto en el que vivió. Acabaremos repasando las características básicas de su escritura. Asimismo, nombraremos y analizaremos brevemente algunos pasajes de sus textos, con tal de ejemplificar las explicaciones. Así pues, vamos a pasar al siguiente apartado del módulo que habla sobre la biografía y el contexto del autor. Juan de Espinosa Medrano nació en Cusco en 1629. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, pero todas las fuentes apuntan a que este fue el año en que el autor vino al mundo y murió en 1688. Fue comúnmente identificado como el Lunarejo. El motivo de Talmote se debe a un rasgo físico característico, los lunares que este personaje tenía en el rostro. También se le conoce como el Doctor Sublime por su destacable habilidad en la oratoria sagrada. Podemos ver en la siguiente fotografía el detalle de una galería de retratos de los soberanos incas, en el lado izquierdo, y de los soberanos españoles, en el lado derecho, que fue publicada en 1744 en la obra Relación del viaje a la América Meridional, en la que Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron sus autores. Muchos consideran que nuestro autor es de origen indígena y, por lo tanto, proveniente de una familia pobre. Sin embargo, no existen actualmente datos que confirmen de forma clara estas suposiciones. El barroco de Indias se corresponde históricamente con el proceso de emergencia de la conciencia criolla en los centros virreinales desde los que se establecían los nexos económicos, políticos y culturales con el poder imperial. Los historiadores coinciden, en general, en que hacia 1620 aparece ya en el seno de la ciudad virreinal el complejo fenómeno cultural que conocemos como criollismo. Este se manifiesta como el nuevo régimen indiano caracterizado por un intenso protagonismo histórico del vasto conglomerado social formado por cuantos se sienten y llaman a sí mismos criollos en toda la extensión de las Indias. Es dentro del panorama de esa América del siglo XVII donde se enmarca y de donde surge el autor que a principios de este bloque nombramos como uno de los autores criollos indispensables de la época. El Lunarejo destacó, por un lado, por seguir en su literatura los patrones que marcaba el modelo barroco de la península. Por otro lado, el escritor se servía de ese lenguaje para plasmar en sus textos la realidad de la colonia y su identidad criolla. Es por ello que actualmente sus composiciones representan el mejor ejemplo de prosa crítica y erudita del barroco americano. Según las fuentes que recogen información acerca de este clérigo y literato peruano, a día de hoy podemos afirmar que fue un talentoso joven que contó con el apoyo del cura de Calcauso, el pueblo que lo vio nacer. Gracias a este hecho, de Espinosa pudo entrar al seminario de San Antonio Abad del Cusco y más tarde estudiar en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, donde consiguió graduarse. Políglota y polifacético, antes de los 18 años, ya escribía autosacramentales, componía música sacra y dominaba el latín, el griego, el hebreo y, por supuesto, el quechua. Tal y como afirma Oviedo en el apartado de su libro dedicado al barroco, los sermones celebrados del doctor sublime fueron recogidos de manera póstuma en la novela Maravilla, de 1695. Aparte de los textos religiosos, también escribió teatro en quechua y en español. Asimismo, como ya hemos mencionado, compuso canciones y poesías. Sin embargo, debemos destacar de él su obra más importante, el Apologético en favor de Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, publicada en 1662. Aparte de ser merecedor de éxitos tanto académicos como literarios, el autor también ocupó el humilde cargo de párroco de la Iglesia de San Cristóbal, donde sus sermones gozaban de la expectación de un público multitudinario. Durante sus últimos años de vida, integró el cabildo diocesano en la Catedral del Cusco y dictó cátedra en el seminario. Falleció en 1688 arropado por el calor de un pueblo que sintió como suyo, que trata sobre la obra de este autor. El Lunarejo es autor de piezas dramáticas, sacras y profanas, obras filosóficas y crítico-literarias, escritas en castellano, latín y quechua. En este apartado vamos a hacer referencia a la obra por excelencia de Juan de Espinosa Medrano, el Apologético en favor de Luis Góngora, príncipe de los poetas líricos de España. En Lima, en 1662. Se trata de una defensa por parte de Espinosa, del gran poeta español Luis Góngora, contra los ataques del crítico portugués Manuel Faría de Seusa. Asimismo, siguiendo las palabras de Moraña, en la obra se encuentran un ejercicio de estilo y la aplicación al análisis de los versos gongorinos de ideas avanzadas para su época y en algún caso próximas a las de la estilística del siglo XX. Ella califica de musical, brillante e ingeniosa la prosa del texto, que don Marcelino Menéndez Pelayo la califica de perla caída en el muladar de la poética culterana. Una de las razones a las que se deben tales calificaciones es, según afirma Oviedo, que Espinosa no solamente hace la defensa a una figura ajena, sino que en ella encuentra el pretexto perfecto para brillar él mismo como autor. Más evidente se hace todavía el gran dominio que se expresa el autor, que expresa el autor de sus competencias, cuando se muestra más que capacitado para formar parte del debate que había en aquel momento sobre Góngora, al otro lado del océano. En su obra deja claro que posee profundos conocimientos sobre el autor cordobés, sobre el código culterano y que dispone de una idea clara sobre el objetivo y procedimientos de la crítica literaria, concebida por el doctor Sublime como una disciplina científica. El hecho de defender a Góngora le proporcionó a Espinosa la oportunidad de demostrar que desde la periferia también se podía escribir de forma culta y con buenos fundamentos. De esa manera, pudo además llegar al público lector de ambos lados del Atlántico. Escribió motivado por la defensa del modelo barroco como ejemplo de superioridad, a la par que por la alabanza de la originalidad de la cultura indiana frente a la europea. De este sentimiento de defensa y solidaridad con sus iguales, en las palabras que dedica a los lectores dentro del tratado de lógica titulado Curso de filosofía tomística. Esta obra la escribió en latín y en ella el lunarejo nos dice lo siguiente. Tarde parece que salgo a esta empresa, pero vivimos muy lejos los criollos y si no traen las alas del interés, perezosamente nos visitan las cosas de España. Y continúa con el siguiente pasaje, dotado de ironía a través de la cual pretende defender aquella originalidad criolla. Ocios son estos que me permiten estudios más severos. Pero, ¿qué puede haber bueno en las indias? ¿Qué puede haber bueno que contiene a los europeos que de esta suerte dudan? Sátiros nos juzgan, tritones nos presumen, que brutos de enalma, en vano nos alientan a desmentirnos máscaras de humanidad. Según afirman algunos autores, su filosofía tomística, publicada en latín en 1688, no tuvo nada que envidiar a la rápida difusión que tuvo su apologético. En el prefacio de su Tratado a la Lógica, el autor aborda un tema que es considerado por Oviedo una característica común en todas sus obras. La defensa de un concepto cultural universal que junta lo mejor de la influencia americana y lo mejor de la española. Nuestro protagonista quiere reivindicar el tema de la igualdad intelectual de europeos y americanos a través de una apreciación geográfica. El Lunarejo quiere reforzar la idea de que los americanos son unos privilegiados por ser habitantes del polo antártico, que está en lo alto del cielo, o sea, que es la parte superior y a la vez la parte diestra del universo. Por consiguiente, los peruanos no hemos nacido en rincones oscuros y despreciables del mundo ni bajo aires más torpes, sino en un lugar aventajado de la Tierra, donde sonríe un cielo mejor por cuanto las partes superiores son preferibles a las inferiores y las diestras a la siniestra. Seguidamente, el Lunarejo reflexiona sobre la siguiente cuestión, con que para los peruanos las estrellas son diestras y, sin embargo, su fortuna es siniestra. ¿Y por qué? Solo porque son superados por los europeos en un solo astro, a saber, el Augusto, Óptimo y Máximo Rey Carlos. Alejados, pues, en el otro orbe, carecemos de aquel calor celestial con que el príncipe nutre, alienta, fomenta y hace florecer la excelencia y todas las artes. Podemos percibir la conciencia crítica del autor a través de la ironía, la queja y el reclamo que se encuentran implícitos en el texto. Volviendo a su obra principal, el Apologético, debemos destacar en ella su orden estricto y su prosa elegante y sobria, pero también ornamentada. El texto está clasificado en doce secciones y en cada una de las cuales el autor responde detallada y claramente a un aspecto específico de las críticas realizadas Faría. Según Oviedo, el libro inicia con una imagen famosa que describe los ataques de Faría como los ladridos de los perros a la luna. Pensión de las luces del ingenio fue siempre excitar envidias que muerdan, ignorancias que ladren. Iras entrañables delineó alciato en el natural canino que el orbe luminoso de la luna en la nocturna carrera de sus resplandores rabiosa enviste, enfurecido ladra. pero sordo es a tan inoportunas voces sigue el cándido planeta el volante lucimiento de sus rayos. El lunarejo escribió también la novena maravilla que al igual que el apologético sirve de ejemplo de síntesis de la forma y el espíritu barroco. Esta nueva obra reúne 30 sermones que el autor dio en su vida. Destaca en ellos su prosa conceptista tal y como podemos ver en la siguiente reflexión sobre el amor y la muerte. Dice así Cansarse de amar porque la muerte lo acaba todo con el vivir no es más que querer hasta expirar. Acabarse el querer porque el tiempo lo consume todo con su durar no es más que amar hasta morir. Las obras más famosas escritas durante su juventud que coincide con su etapa seminarista son los dos autos sacramentales escritos en quechua El hijo pródigo y El rapto de prosernina y El sueño de endimión del que se ha perdido todo rastro y la comedia en español Amar su propia muerte. La primera de las tres es la más conocida. Se trata de una parábola bíblica con claros rasgos correspondientes al teatro religioso español que al mismo tiempo se mezcla con entornos y personajes indígenas. Por otro lado en Amar su propia muerte podemos apreciar la inclusión de elementos originales e innovadores dentro de una historia que representa un pasaje del libro de los jueces del Antiguo Testamento y que está dividida en tres jornadas siguiendo los fundamentos de la comedia española del momento. Y ahora para concluir encontramos en Juan de Espinoza Medrano una figura digna de ser contemplada y analizada a la hora de hablar de la literatura criolla del siglo XVII ya que fue un personaje de gran importancia en la época y que influenció de manera muy notable en las letras del momento tanto peruanas como hispanoamericanas e incluso españolas siguiendo las palabras de Moraña podemos decir lo siguiente la obra apologético se manifiesta no solamente como un aporte al canon implica al mismo tiempo la voluntad de identificación de un estilo hispanoamericano de época de claras connotaciones ideológicas marca como indicará alguna vez Jaime Concha un primitivo momento de constitución de una ideología de las capas medias del virreinato en su grupo de letrados estos letrados poseedores de cierta conciencia de élite cultural por el manejo de ese instrumento técnico complejo constituido por el gongorismo teniendo en cuenta todo lo mencionado en este módulo se puede afirmar que el gongorismo dio a muchos intelectuales del barroco en la India un pretexto perfecto para brillar y autoafirmarse como es el caso del lunarejo bueno esto es todo en cuanto al módulo 26 muchas gracias por escucharnos y Gracias.